La semana que concluye estuvo matizada en Nueva York por protestas frente a la oficina de la Junta Central Electoral en esta gran urbe, en el rechazo al supuesto fraude montado por la Junta en las elecciones dominicanas del pasado 15 de mayo, en la que salió victorioso el actual presidente y candidato a la reelección, Danilo Medina, con más de un 60% según los boletines de la Junta Central Electoral. Dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, Partido Reformista, Alianza País y la Convergencia por un Mejor País reclaman el reconteo manual de los votos, ya que entienden, le arrebataron el triunfo de las pasadas elecciones del 15 de mayo. Aquí en la Circunscripción 1 de Estados Unidos, el Partido Revolucionario Moderno se impuso en la boleta presidencial A con un 52.33% contra 44.09% al Partido de la Liberación Dominicana, que ganó la boleta D para los diputados con 43.90% contra 34.36% del PRM. Los manifestantes, portando banderas, tamboras y levantando consignas, han tenido que ser custodiados por miembros de la Policía de Nueva York. El pueblo no ha sido derrotado, el pueblo ha sido trampeado, el pueblo ha sido saqueado, el pueblo ha sido robado, el pueblo está indignado por eso. Ahora a nosotros nos resta terminar de cuadrar las actas que están de cuadrada y terminar de tramitar los resultados de las actas a República Dominicana. Para Objetivo 5, Manuel Ruiz, Nueva York.